Amigas y amigos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Llegó el viernes, un día que para todos nosotros tiene una enorme expectativa porque es el preámbulo del fin de semana. Pero claro, no siempre nos queda con suficiente cantidad de días el fin de semana. Y para las integrantes de esa mesa seguro que este fin de semana va a ser más corto porque hay una propuesta que se renueva en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y quienes nos acompañan estarán desde distintos lugares visibilizando esta circunstancia que por cierto invita a marchar el próximo domingo, a llegar hasta la Intendencia de Montevideo con una marcha que sale desde la Plaza Independencia, con otra que sale desde la Esplanada de la Universidad que se juntan allí en esa esplanada. Hay posibilidades inclusive de que la pantalla que está enfrente, la pantalla de INPO esté acompañando cada una de estas instancias. Vamos a saber más. También vamos a tener los aportes de la directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Gracias, Yuli Zabaleta, por estar con nosotros esta tarde. Gracias por la invitación. Con todo gusto. Marta Iglesias, presidenta del colectivo de Mujeres de Negro. Gracias por estar hoy con nosotros. Y nuevamente darle la bienvenida a Nery Guerra, compañera también de Mujeres de Negro desde El Vamos. Y yo estoy sintiendo como un déjà vu de que tenemos las llamadas en un ratito. Porque también Mujeres de Negro hace una convocatoria todos los años. Yo siempre que puedo lo destaco en las llamadas. Que hay otro clima, ¿verdad? Estamos todos con vocación de carnaval, de verano, de fiesta. Y sin embargo, hay un enorme respeto y un aplauso sostenido a esa delegación de mujeres que afortunadamente he podido siempre acompañar y que encabezan ese desfile. Así que, bueno, hoy hay como también esa misma convocatoria. Sí. Bueno, gracias, María Inés. Bienvenidas. Porque en realidad Mujeres de Negro empezó, pero quien visibilizó este trabajo fue la prensa. Bien. Y somos muy agradecidas. Las mujeres públicas también. Y bueno, sí, este año, como todos los años, tenemos nuestra marcha. Las mujeres van a salir con una venda negra. Hay una campaña ya en redes. En redes, sí, de mujeres compañeras, activistas, mujeres inclusive anónimas, que se han prestado también. Y bueno, la venda negra es porque es la justicia, como representando que la justicia está ciega. Porque si es verdad que la ley ha sido vigente desde febrero, todavía estamos esperando que sea reglamentada. Estamos pidiendo que haya una enseñanza, una preparación a los agentes que trabajan con mujeres de violencia doméstica, desde que parten, desde la policía, hasta que la salud, las instituciones, hasta que esa mujer te dictamine el juez. También queremos que haya una preparación para la Suprema Corte del Poder Judicial, que se prepare, que esa gente tenga una preparación para que sepa comprender la situación de las mujeres. Las mujeres están en ese momento muy vulneradas y entonces eso es muy importante, ese apoyo que se necesita, porque no todo el mundo comprende y entiende lo que está pasando a esa mujer en ese momento. Esa mujer está haciéndole la denuncia al padre de sus hijos, al compañero de su vida. Y no es fácil, porque en muchos casos piensan que pueden cambiar. Entonces hay que estar y hay que ponerse en la piel de esa persona. Entonces se le pide y se le exige que por favor se reglamente la ley. Porque es necesaria, porque no en vano, ya Julie dirá, las muertes no son, se ven. No es que lo inventemos nosotras, ni el pueblo lo inventa, es una realidad. Vale la pena decir que todavía no hay cifras oficiales este año, porque hay una serie de casos que inclusive están dilucidándose a nivel de la investigación. Julie Zabaleta entró como agente de segunda a trabajar en el Ministerio del Interior hace un rato. 24 añitos. ¿Cuánto? 24 añitos. 24 añitos. Ahora es directora de la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior. Ha trabajado también en la Dirección Nacional de Policía Técnica, lo que ahora conocemos como policía científica. Es especialista en huellas digitales, por ejemplo, ¿no? Esas marcas que tenemos que nos diferencian de una manera definitiva del otro. Exacto. Que nos hacen distintos, únicos, que por lo tanto nos hacen rastreables cuando hemos dejado señales, rastros. Y hoy en día esta división de género entonces la coordina una mujer. lo hace todavía con una jornada de trabajo que tiene más demanda de la que ella puede dar. Es un trabajo que lo hago con mucho amor y tengo, siempre recalco, lo afortunada que soy de tener, de haber, de haber, de que hayamos conformado el equipo que somos. Y no me refiero al equipo de la División Políticas de Género, sino a que hay un equipo nacional. Que sigue siendo menos que lo necesario para cubrir la creciente demanda, pero que justamente se apuntala en el compromiso y en el profesionalismo de quienes, una vez que están en el tema, van con todo, dedican siempre más horas. Bueno, las compañeras de mujeres de negro saben perfectamente que sea el ámbito que sea donde estés trabajando en esta temática, más que un trabajo es una militancia y es imposible cumplir las seis o las ocho horas de un funcionario público y desprenderse. Estamos todo el tiempo. Sabaleta, usted se ha convertido en una garantía. Cuando cualquiera de las mujeres que estamos en este tema, desde lo periodístico, recibimos un mensaje que está avalado por usted, nosotras compartimos esa noticia porque sabemos que hay allí una noticia corroborada, una noticia que genera certeza y que podemos difundirla. Aún así, este año ha sido durísimo. Mujeres de Negro empezó el año con dos o tres propuestas de campaña y la realidad parece que nos pasó por encima. Y sin embargo, se insiste, se trabaja, se genera conciencia, se va a las escuelas, se habla de las relaciones tóxicas, se advierte a los adolescentes, se enseña lo que es una relación igualitaria, se busca airear, evitar controles que puedan ser abusivos y cada tanto aparecen noticias. Y muchas veces esas noticias, cuando ya se concretaron en un homicidio o un femicidio, son de situaciones en las que no ha habido una denuncia previa. ¿Ustedes sí denunciaron? ¿Cuál es tu caso, Nery? En mi caso, no te entendí la pregunta. ¿Tu caso, tu historia personal? No, mi historia personal en realidad no es un tema de violencia, sino que yo me incorporé en Mujeres de Negro porque sí conozco, tenía una amiga, una hermana... Ahí está, ahí está. Que sufría violencia y me dolió tanto que en realidad me acerqué al colectivo porque me parecía que tenía que acercarme a otras mujeres que estaban diciendo eso. ¿Qué pasó con esa amiga? ¿Fue víctima de femicidio? No, no fue víctima de femicidio, pero sí de violencia doméstica. Y hay mujeres... Y estuviste ahí tratando de ayudar y no lo grabas. No. Y bueno, como sabemos, las consecuencias de la violencia doméstica no es a veces el femicidio, pero sí tiene otras consecuencias devastadoras, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que las personas se enferman, sufren de ciertas enfermedades. Sabemos que a veces terminan también, digamos, psicológicamente mal. Sabemos que muchas veces se suicidan, aunque no hay una estadística de eso. La persona que yo conocí sufrió, digamos, toda la vida. Y sí, falleció joven. Era como mi hermana. ¿Y nunca pudo desarticular? No. No. Hace muchos años, en realidad, y mucho no se hablaba tampoco de esas cosas. Bien. De eso hacen caudal estas mujeres, todas las que están en esta mesa. También nosotros hemos tratado de hacer un caudal desde los medios de comunicación. Vamos a volver con este tema, vamos a escucharlos y escucharlas a ustedes. Vamos a compartir un video también. Vamos a seguir trabajando para llegar a este fin de semana tratando de generar algún cambio y, sobre todo, tratando de evitar conductas de violencia que puedan llevarse la vida de las mujeres. Voy a hacer una pausa, pero antes les recuerdo que la Feria Nocturna del Buceo festeja 15 años con sorteos cada una hora. Desde el primero de diciembre y hasta que lleguen los reyes, allí están en Propios y Rivera. Más de 200 stands, plaza de comidas, juegos, sorteos, divertite, comprá, paseá. La Feria Nocturna del Buceo te invita, en familia, en pareja, con amigos. Nos vemos en la Feria Nocturna del Buceo. Rivera y Propios. Alegria va a pintar, pinta a precio y calidad, con pinturas Cali Sae.